Bienvenidos al recitario de los tres chefs Hoy, con todos vosotros, flamenguines mixtos de setas Estos son los ingredientes Pan de molde sin corteza Setas Queso de barra Jamón york Un huevo Pan rallado Y tomate frito Comenzamos Lo primero será amasar con un rodillo Las rebanadas de pan de molde Dejándolas lo más finas posibles Y estirándolas al máximo Para que su espesor final Sea aproximadamente el que vemos Después cortamos las setas en pedazos pequeños Tras lavarlas Y tras lavarlas Las freímos Mientras Preparamos un huevo Para que añadiremos sal Y batiremos Y batiremos Vamos a preparar los flamenquines Colocamos Colocamos una loncha de rebanada de pan de molde Una loncha de queso de barra Una loncha de jamón de york Y un poco de la fritura Y un poco de la fritura de seta Completamos con un chorrito Tomate frito Y enrollamos Y enrollamos el resultado Generando nuestro primer flamenquín A continuación Pasamos el rollo por huevo Primero Y por pan rallado después Ahora acto seguido Cuando el aceite esté caliente Colocamos en la sartén Y dejadlos que se doren Cuando estén bien dorados Los sacamos a un plato Con papel absorbente Y finalmente emplatamos Colocamos un molde cuadrado Circular En el centro del plato Donde pondremos Todo el resto de setas Que no hemos utilizado Levantamos el molde con cuidado Y colocamos los flamenquines Alrededor Y ya estaría Yo particularmente Recomiendo que se utilice Para acompañar esos flamenquines Mermelada de fresa diluida Generalmente los botes Vienen con tropezones Lo que habría que hacer Es sacar el conjunto De la mermelada Batirla Y generar una especie de salsa Y este es el resultado No os olvidéis visitarnos en